en el lanzamiento de nuestra aplicación cubas lo primero que vamos a encontrar es esta ventana la ventana el look mantiene nos mantiene el día con la última información de cubas por supuesto tenemos que tener conectado nuestra nuestra ordenador a una línea internet y también nos sirve para gestionar y organizar nuestros proyectos que son la base principal de todo de todo el trabajo que va a gestionar nuestro logístico para organizar esto tenemos vamos a dividir nuestro ventana en tres número uno a la izquierda tenemos algunas informaciones por ejemplo la actualización y tenemos también que hay de nuevo en cubas todos esos son enlaces que nos van a llevar a las páginas oficiales de steinberg y a la derecha tenemos alguna otra posibilidad de opciones que son plantillas vamos a ver esto detalladamente y en la parte inferior tenemos la configuración de nuestro proyecto de nuestro disco duro entonces vamos más en conclusión vamos a dividirlo entre nuestra explicación vamos a comenzar de izquierda a derecha y seguimos hacia abajo entonces tenemos por aquí por ejemplo si tenemos en que hay de nuevo en cubas dos que hay de nuevo y clickeamos nos va a llevar a alguna algunos vídeos muy interesantes sobre la integración de midi los datos de audio tenemos por aquí algunos títulos que nos puedan interesar y por algunos vídeos que podemos ver vamos a cerrar esta ventana también tenemos la actualización de cubas aquí nos dice que la última que tenemos en línea es cubase 12.0.70 si hacemos un clic sobre esto tenemos que tener en cuenta que ese clic no nos va a llevar a hacer la actualización simplemente nos va a dar la información necesaria para saber de qué se trata esa actualización una vez que hemos terminado de leer si nos interesa pues entonces tenemos que proceder a la actualización de cubas primero evidentemente tenemos que saber si nuestra aplicación ya tiene esa actualización en marcha o no como hacemos vamos a decir así aquí anular en nuestra ventana vamos a ir arriba a nuestro menú y vamos a buscar en la última opción en ayuda vamos a hacer clic en la última opción a propósito de cubas se nos abre una ventana estos son los créditos de todas las personas que han participado en el proyecto de la creación de cubas pro 12 es la versión que yo tengo puede ser la versión artista todos funcionan igual en este aspecto y vamos a ver yo tengo que revisar aquí es donde me interesa saber la versión que yo tengo ya instalada es la 12.0.70 quiere decir que ya yo estoy al día no hay problema yo hago clic aquí esto se cierra para regresar a mi ventana principal yo lo que tengo que hacer es ir arriba en la opción up abrir up es necesario que yo haga un paréntesis para decir que no importa el idioma en el cual yo tenga configurado mi aplicación cubas este tutorial lo estoy haciendo en español pero yo puedo tener mi aplicación en inglés en italiano en francés en varios idiomas cada quien lo personaliza como lo desea ustedes dirán algunos a pesar de que su idioma nativo es español lo tienen en inglés le gusta algunos desarrolladores y editores le fascina mantener su down su editor en inglés su argumento es que ellos dicen que de todas maneras las informaciones los manuales la creación de los iciel nativamente está hecho en inglés y ellos están familiarizados con estos términos es razonable tienen razón yo personalmente lo tengo configurado en francés eso no es problema los términos correspondientes están en la misma disposición en el menos eso no va a crear ningún conflicto ahora bien sigamos entonces hemos terminado de explicar esta parte izquierda de nuestro up vamos a ver a la parte derecha que tenemos tenemos varias opciones proyectos recientes y después tenemos opciones de plantillas plantillas plantilla recording de scoring production mastering y otras vamos a ver entonces plantillas tenemos en plantilla en recording para grabar rápidamente una voz y una guitarra si tomamos esta opción se van a abrir los canales necesarios y algunos efectos para grabar nuestra voz y nuestra guitarra rápidamente evidentemente si es posible que una vez abierto estas configuraciones que ya están hechas podemos modificarla podemos eliminarla y jugar con ellos eso no es ningún problema tenemos después scoring bueno evidentemente tenemos aquí algunas que orquestas y nos va a dar algunas se van a abrir todas las pistas y lo necesario para trabajar con partituras y organizar todo lo correspondiente para para grabar una orquesta después tenemos la parte de producción donde rápidamente podemos decir que vamos a hacer una producción por ejemplo de rock producción ahí nos va a abrir varias pistas para grabar batería, bajo, guitarra y toda la configuración de vías y de efectos que podrían corresponder a una producción de rock repito podemos después que tenemos esta plantilla creada podemos modificar, eliminar y jugar con los parámetros que nosotros creamos que son más apropiados después tenemos en mastering, bueno tenemos una única opción por los momentos afichada en esta opción que es stereo mastering una vez que tengamos creado el proyecto y queremos pasar a darle el toque final que es la masterización podemos usar esta plantilla para eso y al final tenemos una opción que se llama otros y vamos a encontrar por defecto todos esta opción que dice en ti sería vacío, quiere decir por su nombre que el proyecto estaría vacío, quiere decir que vamos a crear un proyecto sin pistas, nada y es desde allí donde vamos a comenzar es necesario comprender cómo se conforma el entorno de un proyecto las ventanas y todas las disposiciones cómo incluir una pista, todos los tipos de pistas que hay de voz, de MIDI y todo eso y de esa manera poder aprender a manejar de una manera correcta nuestra aplicación Cubase yo tengo aquí algunas otras opciones en esta opción porque tengo algunas plantillas que yo he creado está comprendido, entonces yo puedo crear un proyecto y el proyecto me sirve para otros proyectos que se parecen yo puedo guardarlo como plantilla y en otros es que en esta opción de otros es donde yo voy a encontrar esas plantillas que yo he creado quiere decir que yo puedo empezar con una plantilla por ejemplo de voz piano voz o guitarra y voz yo la modifico yo trabajo yo meto algunas otras cosas que me interesan y después puedo guardarlo como una plantilla personal y siempre me va a aparecer aquí en otros bueno terminando ya con digamos así con la parte derecha de nuestra ventana U vamos a explicar la gestión mismo del proyecto en nuestro disco duro y para eso nos sirve la parte inferior de la ventana bueno a la derecha tenemos algunos enlaces rápidos, soporte, algunos manuales, algunas formaciones nada extraordinario te pueden criticarlo y curiosar que tenemos allí pero la parte más importante de la parte inferior está aquí a la derecha entonces tenemos un emplazamiento por defecto y tenemos el dossier del proyecto o la carpeta del proyecto como usted quiera llamarle entonces veamos aquí yo voy a configurar una carpeta principal que yo le puse el nombre de my exportados cubas usted puede poner el nombre que usted quiera proyectos principales de cubas por ejemplo y aquí usted va a guardar todos sus proyectos esta gestión la obra automáticamente cubas como yo he definido aquí cuál será mi carpeta principal y a la derecha yo tengo mi carpeta que yo voy a crear para el proyecto que yo voy a guardar en este caso yo voy a crear un proyecto que se llama canción en este momento si yo creo esta carpeta yo voy a encontrar que cubas ha creado veamos una subcarpeta en mi carpeta principal que yo definí ya como proyecto veamos fíjense ustedes yo tengo ya mi carpeta creada que se llama maíz portados cubas que la definí en mi hub y después tengo algunas subcarpetas como la carpeta que yo acabo de crear que se llama canción 1 cubas va a gestionar automáticamente la creación de todas estas carpetas quiere decir que dentro de esta carpeta tendremos todos los archivos necesarios en este momento como yo no he hecho nada el proyecto está vacío solamente la primera carpeta subcarpeta que va a crear automáticamente es esta carpeta audio aquí es donde nuestra aplicación va a guardar todos los audios que nosotros vayamos grabando en nuestro en nuestra aplicación evidentemente en la medida en que vamos trabajando hay otras subcarpetas que se van creando automáticamente y nosotros podríamos crear carpetas aquí para reorganizar ciertas cosas que podemos crear y reorganizar a nuestro gusto por ejemplo tengo aquí un proyecto donde hice una maqueta para la canción bésame mucho veamos que tengo adentro tengo la carpeta primera carpeta que creo audio aquí tengo algunos audios ya tengo imágenes tengo track picture estos son carpetas que creó la aplicación cubas por defecto después tengo algunos archivos de extensión punto back estos son extensiones que va creando de respaldo cubas automáticamente cada 15 minutos cada 10 minutos nosotros podemos configurar esto en preferencia en tiempo automático de respaldo de la aplicación cubas esto es interesante porque estamos trabajando y en algún momento se va la luz tenemos como respaldo algo que teníamos hecho antes que se fuera la luz es un ejemplo de mucho y tenemos el archivo principal de nuestro proyecto que nosotros vamos a guardar en este caso se llama veamos en propiedades es la extensión punto y cubas punto cpr entonces está este archivo principal son los proyectos que vamos guardando veamos yo tengo dos yo tengo aquí dos dentro del mismo proyecto y les explico porque yo guardé el proyecto con un nombre inicialmente pero después yo hice yo lo renombre con una nueva versión esto para mí es simplemente es una astucia de seguridad si en algún momento no me gustó lo que hice hice muchos cambios y quiero regresar a mi punto inicial o donde yo consideré que estaba el proyecto en su fase inicial yo puedo regresar abriendo este proyecto esto es una astucia que yo les doy ustedes pueden en la medida en que va trabajando y que van avanzando pueden grabar por ejemplo esta canción muy conocida por cierto de consuelo vázquez bésame mucho la versión 1 versión 2 versión de julio versión de agosto versión de septiembre y ustedes así pueden ir reorganizando diferentes versiones de ese mismo proyecto por supuesto que cuando vamos grabando nosotros nosotros vamos guardando nuestra nuestro proyecto cubas nos va va a decir por ejemplo guardar decimos guardar aquí proyecto en registrar o vamos a guardar o guardar en donde guardar como sería en español guardar como yo le doy clic aquí guardar como yo le cambio el nombre bésame mucho 1 bésame mucho 2 en guardar como y así puedo guardar una nueva versión así de sencillo bueno yo he cerrado mi ventana principal pero yo en todo momento puedo abrirla aquí en el menú arriba y abrir teniendo ya claro en conclusión para qué nos sirve esta ventana muy importante para la gestión de la organización de nuestro proyecto vamos a dar este tutorial por lo terminado y vamos a continuar un nuevo tutorial para empezar a explicar la gestión y la ventana misma del proyecto de cubas